Música Música Muy bien, sigue, sigue Sigue, sigue Música Mételo mancho Mételo manchado Golpe la guanero Golpe la guanero Sigue, sigue Sigue Sigue, sigue VAMOS Sigue, sigue Sigue Tira fuerte, tira fuerte, tira fuerte, sigue, sigue, la espalda más para arriba, levanta a la izquierda, eso, más fuerte, tira más fuerte, arriba, 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 ahí, tira, 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 sigue, 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 respira, 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 resp ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Ahora, el buen manito. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!